Hola, hoy vamos con un problema sobre cálculo de límites. Vamos a calcular el límite entre este cociente de ORI. Primero vamos a estudiar cuál es el comportamiento del polinomio que aparece en el alimento del logaritmo desnumerado. Entonces, recordad que aquí la técnica consiste en sacar fuera la mayor potencia de X que aparezca y obtenemos una escritura del polinomio de esta forma. Esto nos permite ahora hacer el siguiente cálculo. Ahora, es evidente que cuando X tiene más infinito, la función que está entre paréntesis se extiende a 3, que es el número distinto de 0, y el factor que está fuera tiene más infinito. Por lo tanto, clarísimamente, aquí tenemos que poner límite más infinito. Así que la función que está arriba es una función que tiene más infinito, logaritmo de O que tenga más infinito. De la misma manera, pues podemos descubrir que también es una función que tiene más infinito, el logaritmo de X más G, tiende a más infinito y por lo tanto es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Tenemos que manipularlo de alguna manera ese cociente para salvar la situación. Entonces vamos a utilizar para ello las propiedades que tiene el logaritmo. Entonces vamos a utilizar esta descomposición que tenemos del polinomio. Vamos a utilizar aquí logaritmo de X cuadrado por 3 menos 1 partido por X. Más 1 partido por X cuadrado y abajo vamos a hacer una manipulación completamente similar. Vamos a escribir el polinomio de este modo. Sacando el factor común X abajo que es la potencia de mayor O. Ahora vamos a utilizar que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces aquí tenemos que poner el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Y abajo pues lo mismo. Logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Así escrito, el límite va a ser mucho más fácil de manipular. Otra propiedad que vamos a utilizar es el logaritmo de una potencia. Pues permite sacar fuera el exponente multiplicando. Así que aquí podemos poner dos veces el logaritmo del segundo factor. Ahora observamos que tanto este término de ahí como este término de aquí en realidad importa un poco para hacer el límite. Esto tiende al logaritmo de 3 y esto tiende al logaritmo de 1. Luego aquí evitamos que el factor, el término líder, el término que manda de alguna manera es el logaritmo de X. Por eso lo que vamos a hacer a continuación es dividir tanto el numerador como el denominador por logaritmo natural de X. Entonces arriba nos quedaría un 2 y esta cantidad dividida por logaritmo de X. Ni me preocupo siquiera en escribir lo que hay aquí dentro porque no nos hace falta para hacer la cuenta final. Aquí abajo nos quedaría un 1 más esta cantidad dividida por el logaritmo natural. Y ahora podemos ya cerrar el ejercicio haciendo la siguiente observación. Este cociente tiende a 0 porque esto es el logaritmo de algo. Esto arriba vamos a tener un número al final cuando hagamos límite y lo de abajo tiende a más infinito. Luego este cociente se va a ir al 0. Y por la misma razón este cociente de aquí pues también se va al 0. Por lo tanto el límite de este cociente pues será el límite del numerador que es 2 dividido por el límite del denominador que es 1. Total que al final el resultado del límite de este cociente vale 2.